Arranca las competidoras de la segunda competencia, retrasa en la partida el 1, hace extraño Miss Super Saints, se queda en el último lugar, salta rápidamente Goldwells into a bar, a tomar la punta, ataca por el centro Simple Perfect, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo la Igua Lasting Line, luego trata de movilizarse por el centro la Igua Trollen and Paradise, en el penúltimo aparece el 5 o 6 Anis Indy, mientras que la número 1 trata de recuperarse por la baranda, viene pasando del antepenúltimo lugar, domina la favorita, Goldwells into a bar, trae ventaja de 3 cuartos de cuerpo, sobre el Simple Perfect que sigue presionando en 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, luego trata de movilizarse por la parte externa, la número 4 Lasting Line, en el cuarto por la baranda Miss Super Saints, en el penúltimo está el 6 Trollen and Paradise, mientras que el 5 continúa en la última colocación, Goldwells into a bar está adelante, presiona Lasting Line desde el fondo, se acerca por la baranda Miss Super Saints, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, es la segunda de la tarde, Goldwells into a bar está en punta, busca por segunda línea, le llega Miss Super Saints, contra la puntera, pero está escapada la número 2, con Evan Román, ventaja de 3 cuerpos, en el segundo Lasting Line, en el tercero el 1, pero que va, se les viene de punta a punta, la de Jonathan Wong con Evan Román, muy fácil, 4 cuerpos, ahora 5, ganó Goldwells into a bar, número 2, en el segundo el 1, Miss Super Saints, tercero Lasting Line, cuarto para Trollen Paradise.